Estoy muy contento de haber podido hacer tantos registros en el programa, de haberme podido mostrar como artista individual. Para mí este programa ha sido un antes y un después en mi carrera. Estoy muy feliz de todo lo que me ha aportado y muy contento por todo lo que viene. Destacaría para bien la actuación que hice con Diana Navarro. Creo que fue un momento en el que cambiaron muchas cosas en mí, en el programa. Y destacaría, no para mal, sino como no tan bien, la de Bocelli. Porque realmente me sentí muy raro porque sabía que no era mi mejor actuación, pero tal vez no para estar en la cola. Sí, definitivamente pienso que en Justin Timberlake eso podría haber pasado porque en esa gala la voz de Justin Timberlake y la mía en timbre se podían asemejar, salvando mil distancias, se podían asemejar bastante. Y sentí que no era tan imitado como otros cuando te alejas mucho de tu registro vocal. Me gustó mucho la actuación de Sia, de Beatriz Luengo. Me pareció espectacular. Hacía doble personaje. El doble personaje de Juan Muñoz fue también increíble. La Pipi Lundström que se marcó Yolanda Ramos me pareció sublime. Hay muchos, muchos artistas, muchos personajes que han marcado un buen momento en el programa. Pues yo creo que queda mucho por descubrir de mi parte. La televisión siempre me ha dado mucha vergüenza, entonces creo que soy más auténtico en el escenario, en el directo que en una pantalla. Aún así, me ha dado la oportunidad de quitarme muchos miedos, de disfrutar la televisión, que hace muchos años que no lo hacía, y de redescubrirme y que la gente me ponga nombre. Creo que eso fue muy importante para mí. El 2017 viene con mucha música. Lanzaré el 3 de marzo mi primera canción en solitario, más adelante vendrá el disco, haré gira y, quién sabe, nos veremos en la carretera. Bueno, es que me enterré un poco después. Realmente creo que a veces las cosas no son como todos quisiéramos, pero los dos lo hicieron estupendamente. Estoy feliz porque Manel vaya a Eurovisión. Es una canción maravillosa. Espero que deje el pabellón bien alto y ahora que Manel no representa a Eurovisión, todos con él. No, ninguno. Seguro que saben imitar mejor que cualquiera de nosotros, porque he visto cosas en el casting y tu cara no me suena todavía. Viene con mucha gente profesional, con chicos y chicas que le ponen mucha pasión a lo que hacen y, de verdad, espero poder venir en la siguiente temporada para hacer algo y que ellos sean lo máximo. ¿Soy yo? ¿Es broma? Pues no lo sé, no sé cómo reaccionaría. Creo que en ese momento lloraría bastante. Pero te siento ganador. Me siento ganador. Todos nos sentimos ganadores porque hemos conseguido todos los objetivos que cada uno quería de este programa.